Entonces, dentro de lo que en ese entrenamiento ayer nos decían, Lupita decía que una de las cosas que tú debes asegurar es tener muchas clientas, porque de esas clientas, ¿qué nos van a venir? Las que estuvimos en ese entrenamiento, ¿qué nos llega si tú tienes muchas clientas? Referidos. No, ya dijo algo específico. Inicios consultoras, exactamente. Eso fue exactico como ella lo dijo. Si tienes, y lo tengo hasta anotado, si tienes muchas clientas, bastantes clientas, tienes muchas más opciones de tener consultoras, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nunca lo había escuchado de la forma en que ella lo dijo. Por eso es demasiado importante capacitarnos todo el tiempo, cada vez que hay un espacio, porque en cada capacitación tú aprendes algo diferente, ¿verdad? O de pronto, es lo mismo que ya te habían dicho, pero otra voz te suena distinto y te queda. Entonces, yo nunca la había escuchado de esa forma y a pesar de que lo he experimentado, porque muchas consultoras mías se han vuelto también directoras. Entonces, realmente es de valorar, ¿verdad? Esa expresión, esa verdad. Entonces, con mucha más razón, tenemos que trabajar para poder tener muchas más clientas. Muchas más clientas. Silvana, ¿y cuánto es muchas? Todas las que nos puedan caber en nuestra cabeza, ¿verdad? Hay 55 millones de habitantes en Colombia y busquen en Google cuántos habitantes hay en ese municipio, departamento, ciudad, donde cada una de nosotras vivamos. Entonces, búsquenlo, búsquenlo y se van a dar cuenta que no hemos tocado como clientas ni al 1%. Y eso es maravilloso. Eso no es para apenarnos, eso es para alegrarnos, porque hay mucha gente todavía que no conoce Mary Kay y que no lo conoce a través de cada una de nosotras. Entonces, es oportunidad. Nosotras las empresarias, las dueñas de nuestras organizaciones, tenemos que ver siempre ese celado. No es, ay, no, pues, es que no tengo casi gente, es que ya se me acabaron las personas conocidas. Claro que se nos van a acabar las personas conocidas. Te lo repito y si eres una consultora nueva que está hoy aquí y aún no te ha pasado porque estás empezando, te va a pasar. A las que ya llevamos un tiempito, ¿nos pasa o no nos pasa? Nos pasa, ¿cierto? Es totalmente normal. Y cualquier negocio tiene que progresar en sus nuevos clientes. Todos no se van a quedar. Todos no se van a quedar. Muchas se van a ir. Pero, ojo, sí es muy cierto que dependiendo qué tan pendiente, qué tan consentidas tú tengas esas clientas, ellas también van a ser fieles contigo. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Conseguir más, ¿verdad? Hay una tarea que les voy a dejar y que es una tarea para ustedes. Van a mirar, ¿verdad? Si ya lo tienen, felicitaciones. Si no lo tienen tan organizado, empiecen a hacer o un Excel o una libreta o algo donde lo tengan organizado. ¿Cuántas personas a ustedes les han comprado? Así sea, una sola vez, ¿sí? Esa persona ya es una clienta tuya. Y yo sé, lo sé porque yo también lo he vivido y lo he hecho. Yo sé que a veces uno no está pendiente realmente como debería de las clientas. Hay mucha distracción y hay mucha oferta de cosas allá afuera, ¿verdad? Y ya no estamos en pandemia, en confinamiento. Sí seguimos en pandemia, pero no estamos en confinamiento como hace unos meses atrás donde la gente estaba en la casa todo el tiempo y decía, bueno, ¿qué más hay que hacer? Ay, venga, le presto atención a la de Mary Kay. ¿Verdad? Hoy en día no. Hoy en día van al centro comercial, van al mercado, van al supermercado, a la droguería, etcétera. Black Friday, que viene ahorita el viernes. Entonces hay gente que tiene la platica guardada para ver qué sale a comprar, en qué se gasta la plata. Ustedes no se han dado cuenta que la gente pasa pendientes en qué me gasto la plata. Si pasaran más pendientes de en qué la invierto, Colombia sería una potencia mundial. Pero la gente está más enfocada en dónde me gasto la plata que en dónde la invierto. Y es una triste realidad, ¿verdad? Pero dentro de esa triste realidad que ojalá no nos cobije a nosotras como empresarias, pues nosotras debemos dar cabida a que si van a comprar, compren inteligentemente. Y hay que sentir y hay que pensar que la persona que compra Mary Kay compra inteligentemente. ¿Por qué? Porque es un producto primero que le está dando salud. Por encima de belleza le está dando salud. O díganme si alguna de ustedes no le ha dado salud. Nos da salud, ¿verdad? Nos da belleza y autoestima. Nos vemos más bonitas. Si yo les leyera un mensaje que me puso una clienta esta mañana, que me compró un cepillo, me compró un set de los de bálsamo y crema y otra cosita, me dijo, y Silvana, estoy tan contenta. Hoy me levanté y me encantó verme cómo he cambiado con Mary Kay. Miren, eso, mejor dicho, me llenó el corazón. Yo digo, wow, definitivamente por estas clientas uno no puede parar, ¿verdad? Porque, pues, yo no sé si alguien las va a atender como yo las atiendo, ¿verdad? Uno cuando las atiende bien, uno dice, uy, nadie las atiende mejor que yo. Entonces, eso es comprar inteligentemente. Da economía porque un producto de nosotros, la persona no necesita usar mucha cantidad de producto. ¿Eso qué quiere decir? Que ella va a conservar su producto por más tiempo y la reposición no va a ser tan alta como si compra una crema más, pues, de tecnología más baja, ¿cierto? Entonces, eso es comprar inteligentemente. Listo. ¿Quieres comprar? Perfecto. Yo te ayudo a que compres inteligentemente. Entonces, como nuestros negocios van a crecer, tienen que crecer. Tenemos que declarar, decretar, afirmar que siempre vamos a estar en crecimiento. Y ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Si no te están saliendo los inicios por alguna razón, porque en esta época la gente, como dije ahorita, está más pensando más en gastar que en invertir. Listo. ¿Vas a cerrar tu negocio? No. No lo vamos a cerrar. Lo que vamos a hacer es fortalecerlo en lo que podamos fortalecerlo. Y no quiere decir que no busquemos inicios. Las que tenemos claro que queremos llegar a ser directoras, pero nacionales. Ni siquiera directoras, directoras ni ejecutivas. No. Directora nacional. Las que tenemos claro en el corazón eso, pues, lo que hacemos es simplemente seguir. ¿Verdad? Pero si la cosa está avanzando lenta, pues, vámonos rapidito por la otra. Y esta es época de ventas. O sea, todo el tiempo es época de ventas. Pero en esta mucho más. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo empezamos a hacer esas 100 clientas. Bueno, hay tres cosas, cuatro cosas muy importantes que tienes que hacer para lograr 100 clientas en mínimo 30 días. ¿Ok? Siempre hay un límite, pero tú puedes superar ese límite. ¿Verdad? Los límites son para superarlos, no para llegar al límite. ¿Sí? Siempre tengamos eso presente. Entonces, hay dentro de esas cuatro cosas que debes tener presente. La primera es, tienes que tener imagen. ¿Sí? Imagen por todos lados. Aunque estemos haciendo este negocio hoy en día mucho más virtual que presencial, algunas están saliendo y otras estamos mucho más desde casa. Entonces, tenemos que tener imagen. Ay, Silvana, pero si yo hago la llamada y no me están viendo. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú te bañas, te peinas, te sientas, te pones hasta perfume. ¿Sí? Fragancia. Obviamente Mary Kay. Te pones fragancia, te pones crema de mano, te pones tu labial, te pones, te vistes como si la persona te estuviera viendo por la señal del celular. Tú te vas a sentir que estás trabajando y tú te vas a sentir que lo que estás haciendo es serio. Porque es que si yo me siento, no sé, con la pijama hasta las cinco de la tarde, pregunta. ¿Ustedes y yo creemos realmente que las personas de éxito en cualquier negocio están en pijama hasta las cinco de la tarde? ¿Cierto que no? ¿Verdad? Ah, di la bolita. Entonces, realmente, tómalo, entrega, Satita. Entonces, realmente hay que tenerlo. ¿En qué otra parte? Imagen. Debemos tener una buena imagen. Revisen. Antes de empezar a hacer esto, revisen cómo está la imagen de ustedes. En la foto del WhatsApp. ¿Qué foto de WhatsApp tengo en mi perfil? ¿Sí? Porque si van a empezar a mandar más mensajes y voy a mandar cositas. Y yo tengo una foto de una paloma, de un perrito, de un león, de una frase bonita, hermosa, ¿verdad? Pero no está mi cara. ¿Verdad? La gente se conecta con las caras. Entonces, yo tengo que tener mi foto donde me vea acorde a mi imagen Mary Kay, ¿verdad? Con mi labial, con mi peinado, con un fondo bien bonito. Yo tengo una foto, por ejemplo, de mi familia, ¿verdad? Pero ahí se ve mi cara. Entonces, puede ser, ¿quieres una foto con tu familia? Pongo una foto con tu familia. Pero una foto bonita, una foto que se vea como linda, ¿verdad? Imagen, ¿dónde más? En tu perfil de Facebook, en tu perfil de Instagram. Ve y borra todas esas publicaciones de opinión. ¿Sí? Porque estamos en un negocio de imagen. Todas esas publicaciones, a ver, no, evitemos, evitemos, ¿verdad? No quiere decir que Mary Kay prohíba, ni que aquí somos jefes. Pero yo las invito a que evitemos tener en nuestros perfiles opiniones muy marcadas sobre religión, sobre política, sobre deporte. ¿Qué tal que tú seas hincha del millonario y entonces te encuentras una del Deportivo Cali? ¿Sí? Estoy hablando de algo porque yo de fútbol, de eso no sé. Pero entonces, de pronto eso, la vieja está hincha de su equipo que se desconectó contigo cuando vio algo del millonario. Bobadas, puras bobaditas, pero con pasar. Puede pasar, ay no, que yo soy liberal y ella ahí puso que es conservadora o que no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas, quítalas. Porque eso parece mentira, pero hay personas que se desconectan con ese tipo de cosas. O sea, trata de ser neutral en lo que tengas en tus redes sociales. Neutral. ¿Qué más necesitamos? Punto número dos, abrir la boca. Necesitamos abrir la boca. No para echar chismes, sino es para invitar a más personas a que sean mis clientas. Pero tengo que abrir la boca o mover los dedos, ¿verdad? O mover los dedos. Mientras hacemos este, no lo llamemos reto, pero mientras hacemos este ejercicio de evolución en nuestras clientas, miren, inactiven las redes sociales de sus celulares y de sus computadores. Hagan un ayuno de eso y digan, no lo voy a hacer porque mi objetivo es no distraerme de esta meta que yo tengo. Ustedes se imaginan donde consigamos 100 clientas nuevas y arranquemos el 2021 con 100 clientas nuevas más las que ya tenemos. Espectacular, ¿verdad? Más las que vayamos a conseguir el otro año, pero primero acabemos este y después pensamos en el 2021. ¿Listo? ¿Qué más necesito? Tercera cosa que necesito. Necesito una actitud positiva. Y ayer lo decía Lupita Magaña. La actitud, y lo leí esta mañana, es algo tan pequeño que puede dar resultados muy grandes. Entonces, yo cuando me he sentado a hacer mis llamadas, mis mensajes, hay gente que me dice que no, yo se los digo. Y es una realidad, a mí todo el mundo no me dice que sí. Entonces, pero yo no puedo desmotivarme. Mi motivación viene de ese por qué yo estoy haciendo Medicaid. De ese mapa de sueños, que si no lo hicieron este año o si lo hicieron por hacerlo y no lo han cumplido, así sea que hagan un mapa de sueños de estos cuarenta y tantos días que quedan, háganlo. Háganlo, ¿sí? Para que puedan realmente tener un agarre, un por qué, aferrarse a algo. ¿Sí? Como dije yo en otro entrenamiento, aferrarse a algo que cuando ustedes piensen en abandonar, hacer 100 clientas en 30 días, lloren y digan, no, es imposible que yo parezca. Yo lo tengo que poder hacer. Yo lo tengo que poder hacer. ¿Listo? Hago una actitud positiva, que nada me derrumbe, porque yo voy así súper fuerte, lista para alcanzar esa meta. Y lo cuarto, que es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor, es tener producto a la mano. Necesitamos esas cuatro cosas. Ay, Silvana, pero yo estoy nueva y yo no he empezado. Y yo te tengo que decir con mucho amor que tú y yo sabemos que esto se hace mejor cuando tienes inventario. ¿Sí? Cuando tú tienes inventario, voy a mostrarles por acá. Tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto. Organizar tus pedidos de una vez y entregar. Qué rico es que tú pidas algo y te llegue rápido como consumidora, ¿verdad? Entonces, no tengas miedo, mi querida nueva consultora o antigua consultora, que todavía no has entendido muy bien cómo funciona el tema del inventario. No le tengas miedo a invertir uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte millones, los que tú quieras, porque si tú sabes que viniste a ganar y viniste a crecer, ¿por qué te va a dar miedo tener producto? A mí no me da miedo tener todo eso, más lo que tengo acá. Yo lo voy a sacar con mis ventas, ¿cierto? Ya lo estoy sacando. Pero más que paso de aquí para allá. Ustedes dirán, ay, Silvana, se lo mueves a inventar. Yo paso de acá del mueble para allá arriba, para ir como rotando. Entonces, esas cuatro cosas inicialmente las deberíamos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, en este momento hay dos escenarios. Uno, las personas que están haciendo las sesiones y todo el negocio desde la casa. ¿Cuántas de ustedes están haciendo negocio 90, 100% desde casa? Yo soy una de esas, ¿sí? Yo soy una de esas personas que está, escríbanlo ahí en el chat. O sea, que estamos haciendo negocio desde casa, en mi caso personal por mis hijos, ¿verdad? Y sin embargo, pues ahorita tengo que salir un momentico, pero regreso, o sea, no me ausento mucho. Ahí pueden escribir en el chat. Sí, no están. Ok. ¿Sí está pudiendo escribir en el chat o no? Está deshabilitado el chat. Ay, tan raro. ¿Y cómo hago para habilitar eso, oiga? A ver. Ay, ya. Ya, no sé. Ah, ya sé quién fue. Fue mi querido hijo que el sábado estaba cumpleaños mi hija y él muy gracioso inhabilitó el chat. Entonces, ahí escríbanme. ¿Quiénes estamos haciendo 100% American en este momento? ¿Sí? Por la razón que sea. Y algunas incluso por temas de salud, porque de pronto tienen un familiar que no quieren contagiar, una persona mayor o una persona delicada de salud. ¿Sí? Hay muchos, muchos escenarios por los cuales las personas están haciéndolo desde casa. Hay otras personas que ya están saliendo y es totalmente respetable. Hay personas que les funciona o por las actividades que desempeñan en este momento pueden salir y pueden tener contacto con personas. Yo creo que todas en este momento estamos saliendo a algo, así sea la tienda, al supermercado, a la floristería, a pagar un servicio, no sé, ¿verdad? Entonces, sí estamos saliendo a lo necesario, a lo necesario. Yo también, yo no salgo a comer a un restaurante, a no sé qué, no. Sí, muy poco. Entonces, esos son los dos escenarios que hoy tenemos. Silvana, ¿y vamos a hacer esas 100 clientas desde la casa? Sí. Sí lo vamos a hacer. También puedes hacerlo combinado con salir. ¿Listo? Entonces, acá tengo, ¿verdad? Que si le vamos a hablar primero de los números. Si son 100 clientas en 30 días, ¿a partir de cuándo tú quieres empezar a hacer eso? Tú decides, tú decides. Ustedes deciden, a partir de hoy lo voy a hacer. Ay, pero es que estoy haciendo el reto de los 100 productos en 7 días. Eso no importa. Eso no importa. Porque si tú le dedicas una hora al día a hacer, o dos horas máximo, a hacer lo que dije ayer, ahí tienes. Una hora, dos horas, ¿verdad? Hay unas personas que son un poco más eficientes, un poco, pues, les rinde más. Entonces, una hora. Yo estoy haciéndolo ahorita, lo voy a hacer una hora. Porque lo de los 100 clientas ya lo empecé a hacer también. Y necesito intensificar. Porque yo, Silvana Viloria, me propuse que yo voy a trabajar hasta el 31 de diciembre, hasta las 12 de la noche, pero, además de eso, voy a mermar, no es que voy a cerrar el chuzo y no voy a contestar llamadas, no, porque eso no hace una empresaria, pero voy a mermar mi trabajo personal después del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque me voy con mi familia, ¿verdad? A un merecido descanso en familia, que no hemos tenido así todos, 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 este año. Y lo quiero trabajar y me lo merezco. Entonces, como yo quiero hacer eso, ¿verdad? Y lo puedo hacer porque soy libre e independiente. Entonces, me voy a organizar de forma que mis 30 días se acaben el 25 o el 23 de diciembre. ¿Listo? O el 25 de diciembre. Yo, yo elijo, el hecho es que de aquí al 25 yo tengo que tener 100 clientes. Ya, punto. Ese es mi objetivo. Ay, Silvana, y en la semana el 25 al 31 no se vende. Claro que se vende. Si tú te propones, también te compran, ¿verdad? Una limpiadora se compra en cualquier momento cuando se necesite. Si tú estás allí, ¿verdad? Haciendo el seguimiento. Entonces, son 100 clientas. Dividámosla entre 30 días. Eso nos da un promedio de, ¿sáquenme calculadora? Tres diarios. Exacto. 3.3, si no estoy mal. 3.3. Exacto. 3.3. Entonces, no vamos a partir una persona ahí por un pedacito. Entonces, pongámosle cuatro, ¿verdad? Pongámosle cuatro, que siempre tiremos a más y no a menos. Entonces, si son 100 personas, en promedio son entre 3 y 4. El día cada 4, bueno, puedes hacer 3 el otro, pero no es algo 3 y hago 2. Si nosotros trabajamos de verdad, teniendo 4 clientas diarias, realmente podríamos cumplir este objetivo de 100 clientas nuevas en 30 días, ¿ok? ¿Cómo sé si esas personas que yo voy a conseguir me van a comprar o no me van a comprar? Bueno, vamos a mirar algunas cosas. Para yo poder tener esas personas que tal vez no tengo en mi agenda, tal vez no las tengo, ¿sí? No las tengo, ¿por qué? Porque no conozco mucha gente, porque no era muy sociable antes de entrar a Mary Kay, porque nunca me lo he propuesto, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, sé que muchas vamos a tener que buscar. Toda esa gente, casi toda va a ser nueva, ¿verdad? Casi toda va a ser nueva, ¿por qué? En mi caso, yo tengo mucha gente que ya toqué de mi vida personal, de excompañeras y cosas así. Entonces, yo dije que tengo que crecer, pero que tengo que crecer con la gente que no conozco. No, con esa gente es que uno crece, con la gente que conocemos, no. O sea, sí se puede, pero no. Si es con gente que conoces y no te ha comprado por alguna razón, aplica lo que dijimos ayer, ¿sí? Aplica la forma en que dijimos ayer de hacer los 100 productos en 7 días. Mira, estoy en un reto, quiero que me ayudes. Si es una persona que tú conoces y nunca te ha comprado. Entonces, le puedes decir de esa forma y esa es una manera. La segunda manera es planificar que tú por lo menos toques a 30, pueden ser amigas, familiares, conocidos, pueden ser clientas también, ¿verdad? O sea, que tú tengas allí en tu celular o en tu Facebook o algo así, solo 30. No estamos diciendo más personas. No estoy diciéndoles 500 personas. A uno a veces cuando le dicen estos números se espanta. Porque uno dice, no, pero yo de dónde voy a conocer. Pero 30, ustedes tienen 30, 30 personas ahí en el celular que no les hayan comprado, que no les interese el negocio o prospectos que les hayan dicho que no. ¿Tenemos 30 personas? ¿Por ahí? ¿Qué dice Sandra? Sandra Rayo dice. ¿Sí? Sí, sí tenemos, sí tenemos, ¿verdad? Las que tengamos 3, 2 años, 1 año. Tenemos eso y más. ¡Uf! Mucho más. Y las nuevas, pues chévere, porque deben tener mucha gente que todavía no han tocado. Entonces, vamos a hacer una listica muy sencilla en una libreta de 30 personas. Entre familiares, amigas, conocidas, clientas, listo. A esas personas vamos a pedirles 5 personas, ¿verdad? Que ya les voy a decir la forma en que se las vamos a pedir. 5 personas que ellas crean que les puede gustar una clase de cuidado de la piel o una clase de maquillaje. No le vamos a nombrar negocio, no le vamos a nombrar nada de esto. Ustedes saben que eso viene detrás, pero en ese momento no le vamos a pedir nada. 5 nuevos contactos. Si en 30 personas, asumiendo, asumamos, que las 30 te dan 5, estamos hablando de 150 nuevos contactos. Que tú no tenías ni idea, que no tenías ni la más remota idea, ¿verdad? Ahora, acuérdense que esto no es lo único que nosotras tenemos. Las hojas de referidos, que todavía no hemos llamado, también, ¿verdad? Entonces, 150 nuevos contactos. No estamos diciendo 10. La hoja de referidos de Mary Kay dice que, aquí las tengo, que son 10, ¿verdad? Pero no le digamos 10 para que no se asusten, para que no se asusten. Y a veces la gente, pasarte 10 contactos, les da como pereza, ¿sí? Entonces, digámosle 5. La que no te pasa 5, mínimo que te pase 3. Y la más montañera del mundo, como digo yo, pues que te pase 1, ¿sí? Pero el objetivo es no cuelgues o no dejes pasar a esa persona sin que te dé, así sea, un referido. Pero vamos por 5. Entonces, 5 por 30 personas serían 150 nuevos contactos. 5 es el número mágico que tú vas a convertir después en llamadas. Y ya vamos a mirar cómo. Entonces, ¿qué hago con esas personas? Con esas personas. Ve haciendo, vuelvo y digo, como ustedes se sientan más cómodas, como ustedes lo organizen mejor, un Excel o una libreta o lo que sea. Van a ser una, pero solo de contactos nuevos. Este me lo dio fulanita. Este me lo dio fulanita. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para que la gente también me dé esos contactos? Ahora les voy a decir el speech para que se puedan guiar. Ahora, aparte de eso, tú puedes, opcionalmente, podrías, yo les propongo hacer dos cosas. Una, tú puedes decirle, mira, como esto se trata de un tema ganar-ganar, yo te voy a obsequiar. O un labial, add play, mate, efecto acabado en polvo. O un trío de sombras, add play. ¿Qué prefieres? Entonces, vámonos a la inversión. Dirás, uy Silvana, pero a las 30 personas les voy a regalar. Tú escoges y hay una tercera opción. ¿Sí? Si tú le regalas un brillo, un brillo no, perdón, un labial add play, mate, efecto acabado en polvo, a costo, te sale en 19,140 pesos. ¿Y cuánto sería la inversión de esos 30? Serían 574,200 pesos que invertirías para obtener esas personas, ¿verdad? Y si de pronto regalas un trío de sombras, que salen en 28,200, precio público, a costo nos salen en 16,920 pesos. Y por los 30 sería un costo de 507,600 pesos. Escogí ese labial, ¿por qué? ¿Verdad? Es una propuesta que les hago, ustedes pueden mirar otra alternativa. Pero, ¿por qué escogí ese labial? Porque como ahorita estamos con el tema del tapa bocas, es un labial que dura bastante. Y tiene unos tonos interesantes. Es un rojo que a la gente le gusta, un nude, cositas así, rosado, güey. Y el trío de sombras, ¿por qué? Es muy chévere, son muy lindos y son fáciles de llevar en la cosmetiquera. Sé que de pronto algunas están haciendo la pregunta de, uy Silvana, ¿o sea que me va a tocar invertir 500,000 pesos para regalarlos? Entonces aquí tenemos dos opciones. Pensar como una consultora, me van a, perdónenme la expresión, y como iba a llegar a la nacional, les pido permiso para decirles lo que les voy a decir. Pero o sigo pensando como una consultora pobre, o pienso como una empresaria que se va a hacer rica en algún tiempo. Yo decido. Entonces, si a ti te dicen, como tú, te están llamando, oye Silvana, te llamo para que me ayudes con algo, me ayudes, esa expresión es tan mágica, me ayudes con algo. Mira, estoy en expansión de mi negocio y necesito que me ayudes regalándome cinco contactos de amigas, familiares tuyas, que tú creas que les puede gustar una sesión de cuidado de la piel o maquillaje. Y para que ganemos las dos, yo te voy a obsequiar. O un labial efecto mate, que ya te mando la foto, o un trío de sombras, que también ya te mando la foto, pues en compensación de esa ayuda que me estás dando. ¿Cuál preferirías? No, el labial, ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, la tercera opción, ¿verdad? La tercera opción, si no quieres, porque esto no es de obligar a nadie, si no quieres hacer esa inversión, si no estás dispuesta, si no puedes, lo que sea, pues entonces le dices, mira, como esta es una relación de ganar-ganar, yo, entre todas las personas que me están ayudando con estos contactos, voy a hacer la rifa el 24 de diciembre, ¿sí? Para que ese paso se lo ganen de niño Dios. El 24 de diciembre voy a hacer una rifa de un cepillo Skin Vigore. Son para limpieza de tu piel. ¡Ah! ¿Sí? Ese es el producto más costoso de todo el portafolio y yo creo que todo el mundo anhela tener un cepillo de esos en su casa, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, yo estoy invirtiendo un cepillo para rifarlo entre 30 personas, ¿sí? Incluso hasta pónganle la limpiadora, si le quieren poner, la limpiadora con el cepillo entre 30 personas que me están dando clientas yo sentada desde mi casa. ¿Les parece que eso sería invertir mucho? Yo creería que no. Yo lo veo que no. Realmente pienso que esto es de pensar como empresarias. Es inversión. Se hace, se saca el precio del costo del cepillo y se divide entre las 30 y sale a huevo. Sale a huevo. Total. Y más ahora que está con descuento. Entonces, tú tienes tres opciones. El labial mate, ¿verdad? Porque podría ser la pestañina, pero ya se nos suben 7 mil pesos y cualquier peso cuenta. Está la sombrita y tú dices, no, pues no tengo plata. No, pero ¿cómo así? Silvana me puso a gastar más plata. Les digo, si ustedes regalan el labial o regalan el trío de sombras, perdónenme. Ay, perdón. Se me fue. O está honesto. Perdón, perdón, perdón. Entonces. Salud. Gracias. Entonces, si yo invierto eso, yo saqué los costos y todo, eso lo hice anoche. Si tú de ese 40% que te ganarías, ya les voy a decir, más o menos estás invirtiendo el 28%. ¿Sí? Ahora, esas personas, ya las tienes, 150. ¿Cuál es mi objetivo? Todo es con objetivo. No es, ay, ya tengo la 150. Puedes tener 500. Pero si no la llamas y no tienes un objetivo mínimo para venderle a esas personas, entonces no hicimos nada. ¿Sí? Entonces, el objetivo es que tú le puedas vender entre 100.000 y 50.000 pesos mínimo a esas personas. ¿Sí? 50.000 pesos es una base. 50.000 pesos es una mascarilla de cualquier mascarilla de las que tenemos. 50.000 pesos, bueno, 45 es una prebase. 50.000 pesos, ¿qué más puede ser? La limpiadora más otra cosita. ¿Sí? Entonces, entre 100.000 y 50.000 es ese objetivo por el que yo debo ir mínimo para venderle a esas 100 clientas. Entonces, si yo tomo el valor más bajo, que son 50.000 pesos, y lo multiplico por esas 100 personas, vendo 5 millones de pesos. Que cada una me compre mínimo 50.000 pesos. Acuérdense que vamos a tener 150 nuevos referidos. Ahí sí van a ir porque no le vendo a los 150, porque hay gente que te va a decir que no, ¿verdad? Hay gente que te va a decir que no. Entonces, necesitas esas 50 que te van a quedar ahí en el aire, que no te van a comprar por ahora, pero no vas a olvidar, y las otras 100.000, ¿listo? Entonces, ¿qué hago con esas personas? Ya sabemos. Ahora, viene también cómo me voy a organizar para llamarlas. ¿Sí? ¿Cómo me voy a organizar? Mi objetivo es que yo pueda hacer 3 llamadas, o 4, 3 o 4, vamos a poner 3, ¿verdad? 3 llamadas diarias a 3 contactos de esos 30 que tengo. Mírenlo poquito que es. Solo 3, Silvana, en 30 días. Imagínense. 3 o 4. Entonces, de esas 3 o 4, tú vas a tener esa lista, y posiblemente las 3 o 4 que destinaste para llamar hoy, de pronto 2 de esas ni te van a contestar, o 4 de esas ni por ahí. Bueno, entonces, coge otras, ¿verdad? Coge otras, coge otras, y el objetivo es que no te duermas hoy sin que llames 3 o 4 personas. Serían 3 llamadas efectivas, o sea, que te contesten. Exacto. 3 llamadas efectivas. No, ay, yo llamé, pero no me contestaron. No, tiene que ser efectiva. Efectiva quiere decir que hablé con esa persona, que me dieron los contactos, ¿verdad? Entonces, por lo menos con 4 personas. Y esas 3 o 4 personas te van a dar 5 referidos. Si son 3, van a ser en total cuántas llamadas que vas a hacer. La de las 3 personas, ¿sí? La de las 3 personas a las que le vas a pedir los 5 referidos. Y si cada una te da los 5, son 15. O sea, que son 18 llamadas en total que vas a estar haciendo, ¿sí? Y si aplicamos lo que dicen las personas que saben, ¿sí? Como Jaime Loquier, que yo me imagino que ya están inscritas hoy a las 12 del día para turbo resultados, 10 inicios en 10 días. Esa es otra cosa, pero por eso no hablo ahora aquí. Jaime dice, tus llamadas deben durar mínimo 3 minutos. Y debes colocar un temporizador, un reloj, algo, para que tu llamada no se demore más de 3 minutos. Porque si anda uno llamando 5, 20 minutos, 15 minutos, pues se aburre o se desvía la conversación, pierdes tiempo. Y acuérdense que el tiempo no lo podemos recuperar. ¿Listo? Y ustedes y yo tenemos muchas cosas que hacer, aparte de Mary Kay, ¿verdad? Entonces, si aplicamos la ley de los 3 minutos por 18 llamadas, son 54 minutos que te vas a gastar haciendo esas llamadas. 54 minutos, ¿sí? Entonces, no en una hora. En una hora. Silvana, y si no me contestan todas, bueno, vuelva a intentar, como dice el jueguito. Vuelvelo a intentar. Entonces, se te fue la horita, no te contestaron una, reposa. Y vuelves, intentas en otra horita. Pero que no se pase del día. ¿Verdad? Porque esto es como una... Hombre, como si cuando tú estás empleada y el jefe necesita algo, para allá, para el final de la tarde. ¿Tú qué haces? ¿Qué hace uno cuando uno tiene un jefe aquí respirándolo en la nuca por un informe, por un reporte, por... ¿Qué hace uno? Corre, vuela, mata, llama, se arrodilla, reza, yo qué sé. ¿Verdad? Porque tú dices, no, es que mi jefe me pidió esto para las 5 de la tarde. Y no tengo nada. Dejas de almorzar. Tú, mejor dicho, ni le contestas al marido. ¿Verdad? Entonces, esa es la tónica en que uno tiene que ponerse para hacer esto. Si no, vamos a empezar el 2021 con las mismas clientas y vendiendo las mismas cosas. ¿Verdad? Entonces, no es el objetivo. Pensemos que esto te lo está pidiendo tu jefe todos los días a las... No sé, a las 10 de la noche. Te está pidiendo tu jefe este tipo de cosas. Bueno. Entonces, ¿qué podemos decirle? Aquí lo escribí todo. Podemos decir algo como esto. Hola, fulanita. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Cuéntame cómo va tu trabajo. ¿Cómo está tu familia? No, bien, Silvia. Aquí todo bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Por ahí te veo en redes sociales. Por ahí te veo no sé qué. Que estás muy bien. Te felicito. Ay, sí, gracias. No, sí, gracias a Dios. Nos ha ido excelente este año. Muy, muy bien. Bueno, fulanita. Como yo sé que te hablo muy breve porque sé que eres una persona muy ocupada y pues yo también. Entonces, mira. Como ya sabes, yo estoy muy feliz con mi negocio Mary Kay. Ya llevo X tiempo en mi casa. Ya llevo tres años y medio. Y he tomado una decisión muy importante para crecer aceleradamente. Y ayudar a más mujeres a embellecerse con lo que yo hago. Es por eso que necesito de tu ayuda. Dos puntos. Ayúdame por favor con el contacto telefónico de tres a cinco amigas. Yo le puse de tres a cinco, pero ellas son cinco. O familiares o conocidas tuyas que tú creas que les puede gustar que yo le regale una clase de belleza virtual, de cuidado de la piel o maquillaje. Y como todo en la vida debe ser un ganar ganar, por ayudarme con esto, yo te voy a regalar un labial mate Ad Play o un trío de sombras. O le puedes decir, como todo en la vida debe ser ganar ganar, por ayudarme con esto, yo te voy a regalar, yo te voy a dar la opción de participar en la rifa de un cepillo Skin Vigorate Sonic el 24 de diciembre a las cinco de la tarde, seis de la tarde, yo te sé. ¿Listo? Entonces, allí tú esperas la respuesta, ¿sí? Tú no vas a estar, ay sí, por favor, ay no sé qué, como rogando, como haciendo cansona. Entonces pueden surgir quizá una, dos, tres respuestas después de eso. Te pueden decir, ay Silvana, la verdad es que yo no conozco a mucha gente y pues no sé a quién te podría referir que le pudiera gustar. Entonces si la respuesta es esa que sabemos que hay gente que le puede decir a uno eso, es decir, le puedes decir, mira, son solo cinco personas, mínimo tres. Sé que debes tener mínimo tres personas en tu vida que te estimen mucho y que quieras que yo las ayude a embellecerse más. La otra, te van a responder algo como, ok, listo, dale Silvana, yo reviso quiénes podrían ser y te aviso. Yo te llamo, ¿verdad? Yo te aviso. Entonces tú le puedes decir algo así. Oye, mira, no sabes cómo te agradezco que me puedas ayudar. Me los puedes enviar en máximo hasta, máximo hasta esta tarde o si la llamas en la tarde, máximo hasta mañana por la mañana o a mediodía, depende de la jornada en que la llames, ya que debo enviar un reporte a mi directora de todos los contactos que estoy teniendo en 24 horas para ganarme un premio bien, voy a ponerse bien chévere, pues ustedes saben que yo soy costeña. Un premio bien chévere que me colocó, ¿verdad? ¿Ay qué estoy haciendo? Estoy empujando a la mujer a que me ayude a ganar mi premio y que me los dé en 24 horas como máximo. ¿Verdad? Tal vez ella no se va a acordar en el día porque se embolató. Como me dijo una cliente hoy, ay, es que volví de vacaciones, estoy toda enredada, Silvi, no sé qué. Entonces yo le dije, tranquila, no te preocupes, sí, por ahí te vi en tus fotos con tu novio. Me dice, ay, sí, la pasé de él y no sé qué. Entonces, pum, yo estoy ahí pendiente. Uno tiene que estar recordándonos, no esperes que la gente te llame. Ay, ella me dijo que me iba a mandar y no me ha mandado. Pues claro, porque la prioridad de ella no eres tú seguramente, pero uno tiene que estar recordándolo porque para uno esto sí es prioridad. Bueno, y si te dice, no me gusta dar referidos, la verdad, tú le puedes decir, comprendo, fulanita, no tienes obligación de dármelos. Bueno, si al menos pudieras ayudarme adquiriendo un producto tú, te agradecería mucho y me ayudarías en mi proceso de expansión. Mejor dicho, no me voy con las manos vacías, ¿verdad? El objetivo es me voy con algo o un referido o un producto en venta o alguna cosa, pero no pierdo mi tiempo, no pierdo mi tiempo. Bueno, ¿qué es importante? Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta con respecto hasta aquí? ¿Cómo les parece? ¿Estoy loca o está bien o qué inquietud tienes? Genial, espectacular. Ah, bueno, que sí es por mensaje o llamada. Yo considero que esto debe estar más por llamada, ¿sí? El de cómprame el producto para vender 100, ese sí lo podemos hacer por mensaje porque, como les dije, la mayoría están enfocados a clientas nuevas, ¿sí? A clientas nuevas no, a clientas actuales, que ya tú tienes ese contacto, tienes ese feeling, ¿verdad? Con ellas. Pero siento que esto es mucha información para ponérselo por un mensaje de texto. Lo siento yo. Si a alguna le funciona, chévere. Pero yo siento que la llamada, en este sentido, son cuatro personajes que tenemos que lograr, entre tres y cuatro, mínimo diario, para que nos den esos cinco referidos. ¿Y con qué tono de voz yo los tengo que llamar? Yo los tengo que llamar con un tono de voz enérgico. Ah, ok, ve. Con un tono de voz enérgico, pero no gritando. Puede ser con un tono de voz alegre, entusiasmado, porque estás haciendo un proceso de expansión de tu negocio, de tu organización. O sea, wow, hay gente que hasta te va a admirar y te va a decir, te felicito, clientas que nos animan. Ayer una ex compañera de una empresa donde yo trabajé, me dijo, ay, Silvi, yo quisiera hacer lo mismo que tú. Ella hace rato está ahí, ¿qué quiere y no quiere? Y yo, bueno, mientras tanto, compréme un producto y recomiéndeme, gente. Y ahí la voy trabajando. Hay gente que no se decide enseguida, ¿verdad? Pero viéndolo a uno, ¿cómo lo hace? Ellos dicen, pues esto no es difícil, ¿sí? ¿Cómo sería para rifar el cepillo? Tú escoges, mi Jenny. Tú puedes escoger hacerlo por Instagram, puedes escoger hacerlo por Facebook. Pues tú decides el canal. Yo pienso que ahorita las redes sociales nos ayudan mucho, ¿verdad? Para que la cosa sea muy transparente, muy visible. Entonces lo puedas hacer, tú lo organizas, ¿listo? Y, bueno, aparte de esto, hay tres cosas muy importantes a tener en cuenta. O sea, miren, hay algo que no se ve, pero que tal vez es de las cosas más importantes para empezar y continuar, ¿verdad? Porque yo puedo empezar el primer día, el segundo día, hasta el tercer día con mucha emoción, y al cuarto día ya me dio pereza, al quinto día ya me embolateé, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y el sexto no lo hice, y el séptimo no sé qué, y ya, se me acabó la gasolina. Entonces, yo debo tener, muy importante, como punto número uno, tu mente tiene que estar decidida, a empezar y a terminar. Empezar y a terminar. ¿Listo? Esto lo tienen que hacer cada una por cada una. Cada una tiene ese código, tiene esta oportunidad en sus manos, ¿verdad? En diferentes rangos, pero es una oportunidad que todas tenemos con la misma caja, el mismo portafolio, las mismas condiciones para todas. Las directoras no tenemos más descuento que las consultoras. Todo el mundo tiene lo mismo. Entonces, esto es simplemente de decisión. La diferencia entre las que lo hacen y las que no, es simplemente decisión. Decisión. Me decido a crecer. Estoy cansada de no crecer, de poner siempre 900 punticos, 1200 punticos. Yo nunca he sido esmeralda. Quiero ser esmeralda. Y a través de quiero ser esmeralda, estoy teniendo ingresos. Me estoy ganando la admiración de mi familia. Estoy inspirando a otras personas. Porque eso es lo que tenemos que venir a hacer aquí. No brillar como una estrella de rock, sino inspirar a otras mujeres, o a otros hombres, o a otras familias. Lo segundo importante que hay que hacer, hay que tener en cuenta para esto, es que debes tener organizada esa lista de las personas a las que vas a llamar. ¿Verdad? No es como el celular, como que, ay, voy a ver. Acuérdense que los impostores no hacen listas, como dice Eric Worrell. Hay impostores, amateurs y profesionales. Entonces, nosotros tenemos que tener listas de nombres con sus teléfonos. El tercer punto, parece simple, pero les digo, debemos tener agenda, bolígrafo a la mano. Agenda física, o agenda virtual, o lo que sea, ¿verdad? Para poder tener esos contactos y tu bolígrafo. Y punto número cuatro, pídele a tu familia, que, mejor dicho, cuéntale a tu familia, ¿qué vas a hacer? Miren, necesito que me regalen un espacio sin que me molesten, no, sin que me molesten no es la palabra, sin que me interrumpan, porque me voy a concentrar, porque el negocio de la familia va a crecer. Este es el negocio, me imagino yo, que de sus familias. O sea, figura mi nombre, Silvana Viloria, pero es el negocio mío con Eduardo y mis hijos, ¿sí? Entonces, como estamos en un negocio para beneficio de toda la familia, necesito hija, hijos, papá, mamá, hermanos, esposo, que me des un espacio de una hora, una hora y media, máximo dos, concentrada, donde yo voy a hacer estas llamadas para expandir mi negocio a 100 clientas más. Necesito de todo el apoyo de ustedes, ¿sí? Si son tus hijos. Yo, Juliana, ustedes la han escuchado más de una vez, mamá, quiero galletas, mamá, quiero agua. Sí, ¿verdad? Y a pesar de que yo les digo, miren, mamá, está trabajando. Hoy en día es difícil, o sea, el niño no entiende mucho del tema. Un niño más grande, sí, pero Juliana, que tiene seis años, pues todavía no tanto seas, por ejemplo, él entiende mucho más, ya con ocho añitos, pero sí es muy importante que logremos esa comunicación con la familia y que nos respeten ese tiempo. Ahora, si ellas te ven, ay, mamá, tú no dijiste que ibas a hacer las llamadas y te vives viendo Instagram y Facebook, pues qué respeto te van a tener, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que quiten las redes por estos días en que van a hacer ese reto. ¿Listo? O esta meta. Bueno, hay personas, aparte de esto, que están saliendo y se les hace muy fácil los famosos contactos en frío y esos también son válidos, ¿sí? Esos también son válidos, como digo. A veces yo estoy saliendo al banco, ¿sí? O a un heladito para llevar a los niños o algo. Bueno, la que esté saliendo también puede aprovechar esos espacios y puede salir con 10 tarjetas de presentación punto, punto, bueno, punto uno no. Puede salir con 10 tarjetas de presentación personal diarias, ¿sí? Diariamente salga con 10 tarjetas de presentación. Para las que lo vayan a empezar a hacer desde hoy, ya tienen sus tarjetas, si ya tienen sus tarjetas de presentación, háganlo por máximo 20 días, ¿verdad? Nos llega a coger el 15 de diciembre. Si empezamos hoy 25, nos llega a coger el 15 de diciembre. Es una fecha chévere, ¿verdad? Donde la gente aún no está tan desconectada con el tema de sus fiestas. Y entregar 10 tarjetas de presentación. Eso no es que vamos a salir con 10 tarjetas y vamos a volver con 5, no. 10 para entregar. 10, ¿verdad? Y por 20 días. Para las personas que estén haciendo también esos contactos en frío o las nuevas que de pronto no saben hacerlo o no lo hayan hecho por alguna razón, entonces pueden decir algo como esto, ¿verdad? Uno cuando está en un lugar y está en Mary Kay, uno se acostumbra a observar. Uno se acostumbra a mirar caras. No sé si a ustedes les pasa, pero uno está pendiente. Uy, tiene manchas. Uy, ¿qué pestañina será esa? Uy, ese labial no se ve como el mío. Uy, sí. Uno empieza a... Es imposible. Ya cuando estás en Mary Kay, es imposible no mirar gente, ¿verdad? Y no ver en cada cara. Sobre todo de una mujer, una clienta potencial. ¿Sí? Es imposible. Y sin ver que le puedes mejorar. Total. Total. Uno no que la peca, que la arruga. O sea, el otro día vino la muchacha de la que bañan a la perra y se sonrió y se le ve muy, muy reseco esta parte y yo le dije, ay, fulanita, este, yo tengo una cremita, así como muy sutilmente, porque tú no le vas a decir, uy, no, ¿cómo tienes esa arruga? No, pero decir, oye, mira, yo tengo una cremita que te puede ayudar mucho, tú que te asoleas bastante, ta, 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 ta. Ayer le pasé la cremada del día para ella, la del contorno y para el esposo. Entonces, hay que estar observando. Entonces, como uno está observando, uno se va a acercar a la gente. Recuerden, hasta la más tímida del universo lo puede hacer, porque la gente no come gente, ¿verdad? La gente no come gente, come cuento, pero no come gente. Entonces, puedes decirle algo así, ¿cómo estás? Mira, mucho gusto, me presento, entonces para eso entregas tu tarjeta de presentación. Me presento, soy Silvana Viloria, consultora de belleza, a mí a veces me gusta decir más consultora, consultora de belleza independiente de Mary Kay. Pum, le doy mi tarjeta, ¿verdad? Porque es un contacto en frío, esa persona mínimo tiene que saber quién soy yo. Ahorita, aunque estemos en pandemia, la gente, a mí me han recibido las tarjetas. Sí, obviamente, yo lo que hago es que me, tengo un spray chiquitico con alcohol y entonces delante de ella me aplico mi spray para que ella vea como que me limpie las manos y tengo mi tapabocas. Entonces le hago un halago, después de eso le digo, oye, permíteme decirte qué blusa, qué cabello, qué piel tan bonita, lo que sea. Le buscas hacerle un halago sincero, ¿no? Ay, oye, muchas gracias. Mira, me permites preguntarte algo aprovechando que estoy en este lugar, en este banco, en este parque, en este centro comercial, donde estés. Aprovechando que estoy en este centro comercial, he estado observando que hay muchas mujeres a las que me encantaría consentirlas con una clase del cuidado de la piel o maquillaje y esas las obsequio yo para las personas en sus casas, o sea, desde sus casas. Me gustaría saber si a ti te gustaría recibir uno de estos obsequios que puede ser para ti o para ti sola o para tres amigas más. ¿Te gustaría? Ella no te conoce, ella solamente está mirando la tarjeta, de ahí pueden hacer una conversación. La persona puede decir, sí, chévere, me gustaría. Entonces, después te puede, ¿qué le preguntan a uno cuando uno hace un contacto en frío así? Te preguntan, ¿y eso cuánto dura? ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Y dónde tengo que ir? ¿Sí? Ay, pero yo no estoy recibiendo visitas, entonces te pueden, pueden surgir todo ese tipo de preguntas y ya uno sabe la respuesta. ¿Cuánto cuesta? No, no cuesta nada, yo las obsequio. Si te dicen, ¿a dónde tengo que ir? No, no tienes que ir a ningún lado, yo te hago llegar las muestras de los productos para que tú desde tu casa te hagas la sesión y yo te indico por Zoom, por WebEx, por donde sea. Ah, ok. Si te dicen que sí, que sí le gustaría, ¿qué hace uno cuando le dicen que sí? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes cuando una persona de contacto en frío te dice, sí, sí me gustaría, a mí me gusta cuidarme. ¿Qué hace uno? Muy bien, Luz Estela, agendar. No puedo hacer lo mismo que hacen las clientas conmigo, decirme, listo, dame tu contacto, yo te voy a llamar y nos ponemos de acuerdo. No, allí, si te está diciendo que sí, entonces, tú concretas, agendas y tienes, si quieres, tu agenda física o tienes como yo en el celular y haces de una vez para que tu tiempo se organice y agendas con ella. Mira, fulanita, estas sesiones duran normalmente 30 minutos, no te van, o sea, que no te van a quitar mucho tiempo, son muy divertidas, tienes que decirle que son divertidas, no se nos olvide decirles que son divertidas, porque que ella no sienta que tú estás buscando solamente vender un producto. Recuerden que nuestro objetivo no es solamente vender un producto, nuestro objetivo es de verdad enseñarle a la gente a cuidarse la piel, independientemente de si te compra o no te compró, puede que no te compre esa vez o puede que te compre más adelante, ¿verdad? y por nuestro espíritu de entrega que es dar sin esperar nada a cambio, miren, detrás de esa persona pueden venir otras cosas sin tú esperarte, ¿sí? Entonces, que ella no sienta que tú solo quieres venderle un producto, ¿sí? Hay gente que te va a decir y eso es un compromiso, sí, es un compromiso, no te preocupes, lo único que yo quiero es enseñarte a cuidar la piel y como Mary Kay no la conocen tantas personas aún, entonces tienes el privilegio de que yo te enseñe no solamente qué tenemos sino cómo usar. Ay, bueno, sí, me encantaría. Bueno, fulanita, tú trabajas, si ella está trabajando, tú aquí trabajas, ¿de qué día, qué día? No, de lunes a sábado, o sea que el domingo estás disponible, sí, y este domingo podría ser en la tarde, tipo 3 de la tarde, sí, sí podría ser, sí, me gustaría, ah, bueno, perfecto, entonces mira, voy a agendarlo para el domingo a las 3 de la tarde contigo, dame tu teléfono por favor para yo agregarte a mis contactos y ya te voy a mandar un mensaje de WhatsApp, hola fulanita, ¿cómo estás? Soy Silvana de Mary Kay, te estoy enviando mi contacto y le pongo mi tarjeta digital, la que ustedes y yo podemos sacar en la página de en contacto, entonces mira, ya te acabo de mandar el mensaje que vamos entonces para el domingo a las 3 de la tarde, yo te voy a estar haciendo llegar, hoy es miércoles, supongamos que hoy la contacto, hoy es miércoles, te voy a estar haciendo llegar entre mañana y el viernes la muestra, las muestras para tener esa sesión virtualmente el domingo a las 3 de la tarde, ¿estás de acuerdo? sí, claro, me encanta y puedo invitar unas amigas, hay unas que te van a decir, sí, claro, las puedes invitar máximo 3 amigas, tú me dices para yo también enviarle sus muestras o yo te las envío a ti y tú se las compartes a ellas, ay, bueno, perfecto, y si te dicen que no, que solamente con ella, bueno, maravilloso, yo lo que a veces cuando me dicen que ella es sola, yo les pregunto, ¿tú vives con alguien? entonces me dicen, sí, con mi hermana y ella es mayor de edad, sí, ah, bueno, podríamos hacerle a ella también, o sea, acuérdense que nosotras entre más caras toquemos, impactemos más posibilidades de ventas, inicios, referidos, de todo podemos tener, ¿listo? entonces, si te dice que sí, ya sabes, y si te dice que no, ¿qué hago Silvana? entonces, tú le puedes decir, oye, me gustaría saber por qué no la quiero recibir, ¿sí? entonces, no, mira, porque es que yo estoy con dermatólogo, no, porque es que no me gusta comprar de catálogo, no, porque es que, bueno, pueden darte muchas respuestas, y en ese caso, si la persona se niega, y dice que no, y que no, y que no, que puede pasar, tú le puedes pedir referidos, ¿verdad? igualmente decirle, oye, mira, pues, ya que de pronto no lo puedes aprovechar para ti, me encantaría que otras personas que tú conozcas, y que estimes mucho, tuvieran la oportunidad de disfrutarlas, me podrías de pronto regalar tres contactos de personas que creas que le pueden gustar estas sesiones, entonces trato de sacarle referidos, ahí mismo, y si no, sin ningún avalú, le dices, ay, bueno, listo, no te preocupes, mira, tienes mi tarjeta, me regalas por favor tu contacto para enviarte información importante, invitarte a eventos, te gustaría que te invitar a eventos, promociones especiales, sí, claro, sí, siempre te van a decir que sí, entonces tú, tú le tomas el contacto y la metes a tu lista de contactos, acuérdense que esto es un no, no es un no rotundo, es un no ahora, no en este momento, incluso en la venta puede ser, no solamente en la iniciación, entonces chicas, eso es lo que podemos hacer, dudas, preguntas, inquietudes al respecto, y la metes a tu lista,